Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, en los corazones con el fin, Jesús es lo que nos haré. Enamorado de Él, en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, enamorado de Él, en Amorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, enamorado de Él, Porque la presencia de Chihuahua, porque nuestro Dios, el pueblo purificado, porque nuestro Dios, el pueblo purificado. ¡Vamos! ¡A su nombre! ¡Cristo vive! ¡A la nota! ¡Cristo viene a la luta! ¡Cristo viene por un pueblo sin ventas y sin arrugas! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡A la mano! ¡La presencia de los señores de este lugar a la luta! ¡Aquí se pasea Jesús su casarero para dar vida y libertar a los preses en la luta! Señor, yo quiero remetrecer, Señor, te 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 quiero remetrecer, Señor nos deporte, que es tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Dios mío, levanta el cedido, salve los brazos, Padre amado, viene de salvación de esta fuerza, desatarse el Señor, oigo, gloria a Dios, vamos hermano, alabe al Señor, alabe al Señor que Él está aquí, aleluya, aquí es el que rompe las caderas, aleluya, a su nombre, Maranata, es importante anunciar que Cristo viene, porque la sangre de Cristo Dios bendiga a mi hermano Francisco Pinto que nos predica y lo recibimos, dándole la gloria al Señor, aleluya, damos gloria al que vive por los siglos de los siglos, estamos aquí querido amigo cumpliendo con lo que un día el Señor Jesucristo nos mandó, que es predicar el Evangelio Santo del Señor Jesucristo, y todos los que estamos aquí somos testigos de que el poder de Dios, amigo querido, se puede meter en el corazón de un hombre y transformarlo, se puede meter en el alma de un ladrón y lo puede hacer un hombre honrado, se puede meter en el corazón de una prostituta y la puede hacer una mujer, una esposa de bien, una dueña de casa, oiga, hemos visto y somos testigos oculares de que esta palabra y el Evangelio tiene poder, como mi hermano que me antecedía, predicaba y decía que la humanidad está en un gran problema y es una realidad, la Biblia dice que la humanidad completa está bajo el maligno, la sociedad, amigo querido, la humanidad está bajo la influencia del mismo diablo, la Biblia dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir, y hemos visto el caos, hermano mío, a nivel mundial, lo venimos viendo hace muchos años con las guerras, las violaciones, las violaciones a los derechos humanos, la delincuencia, el narcotráfico y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, porque usted no me va a decir que no se da cuenta que en el mundo entero hay un caos, y la gente dice, ¿y dónde está Dios en esto? Pero aquí Dios no tiene la culpa, amigo querido, la Escritura dice en el libro de Lamentaciones en qué se lamenta el hombre viviente, y lo dice en forma de pregunta, en qué se lamenta el hombre viviente, y el profeta Jeremías da la respuesta y dice, la mente es el hombre en su pecado, porque aunque usted no lo quiera asumir, amigo querido, el pecado trae consecuencia de la humanidad, es gracias al pecado que vemos niños violados, es gracias al pecado que hoy día vemos a la juventud metida en los vicios, amigo querido, es gracias al pecado que hoy día tenemos una talla la más alta de divorcio en nuestra nación, es gracias al pecado, amigo querido, que vemos cómo está la sociedad hoy día, que hoy día se respeta más la vida de un animal que la de un ser humano, la gente puede ver a un ser humano muriendo y en vez de ayudarlo sacan el teléfono para grabarlo, esa es la calidad de ser humano que tenemos hoy día, porque el pecado corrompe el corazón del hombre, la Biblia dice, amigo querido, que por cuanto los hombres desecharon la gloria de Dios, Dios los entregó una mente reprobada, Dios los entregó una mente reprobada a un entendimiento entenebrecido, es por eso que vemos hoy día que la gente cada vez más, amigo querido, está sumida en las tinieblas y es verdad, amigo querido, que vemos un caos y la gente sabe que vamos de mal en peor, sabe que el gobierno que tenemos ahora no tiene la solución para estos problemas, sabe que la ONU no tiene la solución para estos problemas, la gente sabe, amigo querido, que la iglesia ramera católica no tiene la solución para estos problemas, pero sabe que todavía tenemos la esperanza, porque aquel que murió en la cruz del Calvario un día, se levantó entre los muertos, él no está muerto, amigo querido, es verdad que el tercer día, es verdad que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, es verdad que fue azotado y recibió el castigo de los pecadores, la vida dice que nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y nosotros los que estamos aquí somos el fruto de la aflicción de su alma, nosotros somos testigos de que él vive, la gente dice, pero es que yo no lo veo, pero era el tercer día, amigo querido, salió de la tumba, la tumba está vacía y cuando María Magdalena echó a la tumba, había un varón vestido de vestidura blanca y le dijo, ¿a quién buscáis? a Jesús, y Él no está muerto, Él está vivo, porque yo está entre los muertos, al que vive, Él vive por los signos de los signos, para salvar a los que están en tiniebla, para cortar las caderas a los que están en piso, si no estás pasando en esa dificultad, amigos, nosotros un día estuvimos en tu condición, un día estuvimos en la más densa oscuridad, un día estuvimos sumergidos en la más profunda de las tinieblas y pensábamos que no teníamos esperanza, pensábamos que no había solución para nuestros problemas, que nos pasamos la mente ponernos una sola al cuello para acabar con el sufrimiento, no éramos conscientes del dolor que estábamos viviendo a causa del pecado, pero un día escuchamos esta bendita palabra, un día escuchamos esta bendita palabra por un loco predicador, por un loco predicador que nos dijo que Jesucristo podía hacer algo, que Jesucristo podía cambiar mi triste realidad, que si yo venía él arrepentido, él tenía la potestad de perdonar todos mis pecados, por eso hoy día queremos compartir contigo ese mismo mensaje, a lo mejor tú eres esclavo de los vicios, a lo mejor tú eres esclavo del pecado, a lo mejor no eres una persona viciosa, pero eres esclavo de la fornicación, del adulterio, eres esclavo de la mentira, aquí está el que le voy a hacer libre, aquí está la cultura que va a cambiar, nosotros estamos enamorados de él. Y te hacemos un llamado, amigo querido, a que siga escuchando palabras de Dios, ya se va a predicar la palabra y se va a hacer un llamado, para que vengas a los pies del Señor. ¡Aleluya! 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 Vamos a alabar a Dios Todo Poderoso, díganme la verdad, queremos alabar a Dios Todo Poderoso, aleluya, fíjense que la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza, aleluya, y si todos le adoramos, amado hermano, los demonios retroceden, aleluya, así que amado hermano, vamos a alabarle en espíritu y en verdad, aleluya, porque donde está el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, donde está el Espíritu Santo, ahí está, a su nombre, gracias al Señor, aleluya, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios. Amado, aleluya, gloria a Diosano, aleluya, gloria a Diosano, aleluya, gloria a Diosano, gloria a Diosano, que Diosana pastora como me Sumimos, y se Kissweh Votos lo seen, �ing en tu essen, slipteng reángulo, Jesús mayor, poder Allison Sopond jaис. ¡Gracias! 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 ¡Toda la gloria al Dios Todopoderoso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dele fuerte palma de alabanza al Dios Todopoderoso, el que vive y reina para siempre! ¡Vamos a oír palabras del Señor con esta alegría, con este gozo, amado hermano! ¡Vamos a estar recibiendo a nuestro amado Pastor Hugo Albornoz! ¡Y lo vamos a recibir dándole la gloria al Dios Todopoderoso! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria al Dios Todopoderoso! ¡Gloria al Señor! ¡Que Dios les bendiga hermanos! ¡A su nombre! ¡Gloria al Dios Todopoderoso! ¡Hay alguien que pueda darle palma de alabanza al Señor! ¡Son para el Señor! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aquí estamos! ¡Un viernes más! ¡Así como lo han dicho los hermanos que me antecedían para predicar el Evangelio de Jesucristo! ¡El Evangelio que salva a los pecadores! ¡El Evangelio que transforma la vida del que lo oye! ¡Fíjense que esa es la virtud, esa es la bendición! ¡Que el Evangelio tiene poder para cambiar el corazón del ser humano! ¡Sí! ¡Y este no es un método o no es una teoría, no es una terapia! ¡El Evangelio es un mandamiento del Señor! ¡Sí! ¡Que la Biblia dice que a Dios le flujo salvar a los creyentes por la locura de la predicación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuál es la locura de la predicación! ¡Esta que estamos haciendo aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pararnos en medio de la plaza y predicarle a usted que Cristo puede salvar su vida! ¡Sí! 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 ¡Fíjense que antes de que comenzáramos, yo venía de camino caminando ahí para acá y las autoridades vinieron a amenazar a los hermanos! Entonces les dijeron a los hermanos, si ustedes encienden los micrófonos, los parlantes, les vamos a quitar todo y se van a ir detenidos. ¡Porque nadie puede predicar! Bueno, a humanamente prender los equipos es una locura. ¿Sí o no? ¡Sí! Pero a Dios les plazó salvar a los creyentes por la locura de la predicación! ¡Sí! Es una locura, pero vale la pena arriesgarse. ¡Sí! Por si hay alguno que oiga la voz de Dios en esta tarde. ¡Sí! Porque escrito está en San Juan 8, 32. ¡Sí! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos, digámoslo todos juntos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8, 34. San Juan 8, versos 34. ¡Sí! En adelante, y si el Hijo del Hombre os libertadéis, seréis verdaderamente libres. ¡Sí! ¡Sí! Fíjense que los judíos le dijeron al Señor Jesucristo, cuando Él les dijo estas palabras, los judíos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Amén, 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 gloria a Dios. Ellos no entendían lo que Cristo estaba diciendo. Porque Cristo estaba diciendo, estaba hablando de la esclavitud espiritual. Amén, amén, gloria a Dios. Porque usted puede estar en libertad, porque no está detrás de rejas, pero a lo mejor usted es esclavo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Usted puede estar en libertad, puede estar en la calle, pero usted es esclavo. Amén. Esclavo del vicio. Amén. Esclavo del pecado. Amén. ¿Sí o no? Amén. El hermano que comenzó predicando habló de un reportaje de Sebastián Piñera, el expresidente que murió, y él decía lo impresionantemente preparado que era ese hombre. Oiga, porque no cualquiera va a estudiar en una universidad como Harvard en Estados Unidos. Amén. Amén. Y el hombre era estudiado allá, era preparado, tenía todo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Santo es el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero murió perdido. Amén. Cuando decimos perdido, ¿a qué se refiere, pastor? Amén. Nos referimos, amados hermanos y amigos, a una persona que murió sin Cristo. Amén. El que ayuda a los pobres, el que ayuda a los pobres, el que reparta bonos, cajas de comida, el que reparta ayuda. Toda la gente, cuando se levanta alguien que hace buenas obras, la gente lo idolatra, la gente lo eleva. Y si muere, la gente le va a rezar. Pero si esa persona en vida no entregó su vida a Jesucristo. Si esa persona en vida no se arrepintió de sus pecados. Amén. Alguien me va a decir a mí, pastor, ¿y usted cree que el ex presidente Sebastián Piñera Eseñique tendría pecado? Por supuesto que sí. Amén. Él tenía un pecado de avaricia. Amén. Un pecado de codicia. Amén. Él tenía pecados todos los seres humanos. Amén. Tenemos pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Miren lo que dice la Biblia. A veces leemos tantas veces la Escritura en una misma parte y no nos damos cuenta de cosas tremendas que dicen. Pablo hablando al libro de los romanos capítulo 3. Nosotros citamos el 10, el verso 12, el 23. Romanos 3, 23. Y lo citamos siempre. Pero miren el 9. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues, dice Pablo? Somos nosotros mejores que ellos. Pablo, siendo un hombre de religión, ahora convertido a Cristo, siendo judío verdadero. No con esos judíos santas que andan aquí en la plaza. Se ponen un plato en la cabeza y ya creen que son judíos. Pablo era de cepa, era de la crem, de la crem y de la sociedad, la sociedad judía. Y él dice que somos mejor nosotros que ellos, que los que están afuera. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera. Y dice, ya hemos acusado a judíos como a gentiles, que todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Aquí dice, sigo leyendo. Voy al verso 10, como está escrito. No hay justo ni a un uno. ¿Y cuánta gente se cree terriblemente justa? Porque hacen justicia según lo que creen, según lo que piensan. Pero no según lo que dice Dios. Y aquí dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. Yo sé por qué no entiende. Porque el diablo le cegó el entendimiento. Aquí dice, no hay quien entienda. Después dice, no hay quien busque a Dios. Oye, para los predicadores aquí hay mensaje para rato. Cada cosa que va diciendo. No hay quien busque a Dios. ¿Y qué busca la gente hoy día? Busca el bien vivir. Busca la plata. Busca el negocio. Le busca por aquí. Le busca por allá. Madruga para buscar aquí. Busca por internet. Busca en la noche. Le busca por todos lados. Pero nadie busca a Dios. Oye, qué tremendo. Que la gente no busque a Dios. Y la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Y luego dice, todos se desviaron. Y si dice todo, el Papa también. Si dice todo, el Cardenal, el Monseñor. Todos se desviaron. Y dice luego, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Me gustaría tener aquí el diccionario para entender qué significa inútil. ¿Qué significa inútil? Se enojará a alguien si le digo, cállate inútil. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Alábalo que el viste justo le cayó a uno que iba pasando! ¡Cállate inútil! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más dicen? ¿Aún así hicieron? Inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno. ¡Amén! Hay señoras que dicen, hay señoras que dicen, no, si yo soy muy buena, yo no le hago daño a nadie, yo doy dádivas, yo hago esto, yo hago esto otro, dicen las señoras católicas, yo hago esto. Señora católica, pero usted se arrodilla delante de una estatua, y si usted se arrodilla delante de una estatua, usted está haciendo pecado delante de Dios. Ese pecado se llama idolatría. ¡Idolatría! 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 ¡Predica tú! Gracias. ¡Santo es el señor! ¿Cómo se llama si usted se arrodilla delante de una estatua? ¡Idolatría! ¡Idolatría! ¡Ah, yo no soy idolatría, dicen los católicos, y lo más bien que le convenza es un pedazo de pago. ¡Idolatría! ¡No, yo no la idolato! ¡Y qué haces con la estatua! ¡No la venero! ¡Y qué es lo que es venerar! ¡Qué es lo que es venerar en el diccionario! ¡E idolatrar! ¡Amén! ¿Sabe lo que dice? ¡No te harás imagen! ¡No te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo! ¡Amén! ¡Amén! Y si el amigo católico se hace una imagen del propio Cristo, está en pecado, está mal. ¡Amén! 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 Y pa' qué te nombro todos los santos católicos, y se hace una imagen, y la manda a hacer. Hay unos viejos engendros de Satanás, hijos del diablo, que su trabajo es hacer la estatua. ¡Amén! ¡Ganan plata haciendo estatua! ¡Amén! 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 Ahora descubrieron que haciéndolas de resina, es igual que como el yeso, pero es duro, y no lo se rompen, entonces se hacen de resina ahora. ¡Aleluya! ¡Cuidado hermano, no te vayas a equivocar! Si un día te dan ganas de romper una estatua, y agarrir una de resina, y no la rompís ni con un palo, y después le digas, mire esto no tiene poder, mire cómo se rompe, y no se rompe. Vaya que da terrible, hermano, así que asegúrate de comprar una de las más baratas, de yeso. ¡Alábalo que él mide! Y no la tria, luego la tria el pecado. ¿Es pecado o no es pecado? Si Dios lo prohíbe, es pecado. Y mire lo que dice la Biblia, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, abajo en la tierra. Y ahí hay otra enseñanza, ¿qué hay arriba en el cielo? Todos los apóstoles. Ahí está María, nuestra hermana María. Pero no es la María de la Iglesia de la Tónica, la María de la Biblia. Que en el original hebreo era Miriam, que le fue al gozo a varios. ¡Era Miriam! Ahí está, nuestra hermana María. María no recibía adoración de ningún pecador. Cuando, cuando entraron allá en la, a las bodas de Canaá de Galilea, le dijeron a ella, ¿qué hacemos? Le dijeron a María, le preguntaron a María, ¿y por qué María no respondió? María inmediatamente dijo, hagan lo que Él les diga. ¡Amén! Como diciendo, aquel que manda es Cristo. ¿Cuántos dicen a mí, hermanos? El que manda es Cristo. ¡Hagan lo que Él diga! Y la Biblia dice, no te harás imagen. Y luego, como sabe que se van a hacer igual imágenes, Dios dice, no te postrarás delante de ellas. ¡Amén! Ni las honrarás. ¡Amén! ¡Ay, yo no las adoro, pero las venera! ¡Amén! No, yo no las venero, pero la honra. Y la Biblia dice, no las honrarás. ¡Amén! 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 Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. ¡Amén! Que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Amén! ¡Amén! Esa maldición de los ídolos la van a llevar tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¡Amén! Por eso tenés que convertirte a Cristo en vida. Tenés que convertirte a Cristo y botar toda la idolatría. ¡Meterle con el martillo, con la cabeza, esos muñecos y eso! ¡A esas monas de palos! ¿Cuánto dicen? ¡Amén, hermano! ¡Amén! ¡Pura basura de idolatría! ¡Puro estiércol del diablo! ¡Amén! ¡Santo es el Señor! ¡Amén! Y yo sé que los católicos dicen, ¡ah, pero de la imagen que está en el billete no dicen nada! ¡Aleluya! Depende cómo mirí el billete. ¡Amén! Porque lo que la Biblia prohíbe es una imagen para adorar, para honrar. Nosotros nos andamos honrando un billete. ¡Amén! Hay una loca por ahí que se llama Ana Maldonado. ¡Amén! Perdón, Ana Mendes. ¡Ana Mendes! Que los dos se llaman Ana, entonces estoy... ¡Aleluya! Hay una chiflá, pero hay una vieja bruja que, además de hermano, dice que es profeta, y esa conversa con los billetes. Se pone un billete en la oreja y empieza a decir, cállense, dice que los billetes hablan bajito. De verdad, y empieza a hablar con los billetes, ¿cómo estará María con la plata? Que ella escucha a los billetes hablarle. Nosotros sabemos que los billetes son papel. ¡Amén! Y ese papel no es solo papel, ese es un Dios aquí en la tierra. ¡Amén! Y hay muchos que le sirven postrados, adoran al Dios mamón, el Dios de la riqueza, el Dios de la plata, el que mueve la fortuna que va. ¡Señor, reprenda al diablo! ¡Amén! Pero nosotros los cristianos no adoramos el dinero. ¡Amén! Andamos traiendo un billete, puede tener una imagen, pero esa imagen para nosotros no representa nada de adoración. ¡Amén! Igual que un católico me decía a mí, ¿por qué no sacáis la foto de tu mamá de la casa si la Biblia dice que no tendrá imágenes? Bueno, la Biblia dice, no prohíbe todas las imágenes, la Biblia prohíbe las imágenes para adorar. La Biblia prohíbe las imágenes. Dice, ¡No te postrarás delante de ellas! O sea, ¿qué imágenes prohíbe la Biblia? La imagen a las cuales tú te puedes arrodillar y conversar con él. ¡No te postrarás delante de ellas! Y yo no creo que un hermano esté arrodillado ante un billete. ¡No! Nosotros nos arrodillamos solo delante de una persona. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y se llama el Dios creador del cielo y de la tierra. Estoy hablando del cristiano verdadero. El cristiano verdadero, el nacido de nuevo. No se arrodilla delante de nadie. Mire, a mí me apuntaron la cabeza con un fusil y me dicen arrodilla delante del presidente. Yo le digo, ¡Para abajo el presidente! Pégame el tiro nomás que no me voy a arrodillar delante de un hombre. Los evangélicos no nos arrodillamos delante de nadie más que el Dios del cielo. Pastor, ¿y cómo? ¿Y cómo en la misa se arrodillan delante de un estatus? Bueno, esa es tu iglesia. Esa es tu iglesia. Por eso la Biblia dice que esa iglesia es la gran ramera. La que se prostituye. Y dice que no es cualquier ramera. Dice que es la madre de todas las prostitutas de la tierra. ¿Qué significa eso? Que la iglesia católica la iglesia católica es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es la madre de todas las rameras. O sea, tiene ramera chica. Y esto habla no simplemente de una mujer. Esto está hablando, mi amigo querido, de una religión. Dice que la religión fornica con todos los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra, los reyes de la tierra, son, mi amigo querido, los presidentes. Son los presidentes. Santos, ¿no le gustó la palabra a la pareja? Quearon mal los dos. Se soltaron hasta en la mano. Alaba lo que él vive. Y gritando, alabando a los dos chicos, agrandó. Alaba lo que él vive. Cuántas nos palmas de alabanza al Señor. ¡Cristo vive! ¡Los ídolos no tienen poder! ¡Ah, pensé que me hacía la misma fuerza! ¡Los ídolos no tienen poder! ¡Ay, santo! Tiene una palma de alabanza al Señor, hermano. Se enoja el diablo cuando hablamos del catolicismo. Yo no he ofendido a ningún católico. Si el católico se siente ofendido porque le están diciendo una verdad ya, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo, yo estoy hablándole de la estatua. ¿Por qué te vas a ofenderte por una estatua? Si la estatua está viva, que se defienda. ¿Sí o no? Como cuando Dios le dijo a Gedeón, ¿cierto? En la Biblia hubo una historia en la cual el ángel de Jehová se le presentó delante de un árbol así, al lado de un árbol, a la sombra de un árbol, de una encina. Así como a este árbol. Se le apareció ahí, estaba Gedeón, cosechando trigo adentro de un lagar. El entendido entiende, ese muchacho era valiente. ¿Qué hace un hombre cosechando trigo adentro de un lagar? Si el lagar es para la uva, es para el vino. Y el otro tenía trigo. Era un muchacho y era terrible valiente. Era corajudo. Todo Israel tenía miedo, pero él sembró trigo y cosechó trigo. Y ahora estaba escondido y estaba pisándolos, sacando el grano para comer. Y vino el ángel de Jehová, vino el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¡Ay, qué lindo, gloria al Señor! Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y él dijo, ¡ay, si Jehová está con nosotros! Miren cómo cambia la palabra. A él le dijeron en singular, contigo. Y él dijo, y si Jehová está con nosotros, hablando de todo el pueblo, ¿por qué no ha venido todo este mal? Y el ángel le explica, el ángel de Jehová que ha sido escogido, que Dios lo va a respaldar. Y él dice, si Dios va a estar conmigo, no se enoje mi Señor, pero quiero poner una prueba. Quiero poner una prueba. ¡Qué prueba! Dijo, voy a dejar un cuero de oveja. ¿Usted conoce el cuero de oveja? Un vellón, dice la Biblia. Una lana. Y la voy a dejar en una era. ¿Qué es lo que es una era? Era un lugar como este, así de grande, donde la tierra era de tierra colorada, y estaba tan dura y bien barridita, que la tenían como cemento. Y ahí cosechaban el trigo. Azotaban el trigo. Entonces, Gedeón dijo, yo voy a dejar el vellón de lana, lo voy a dejar al medio de la era, antes de ir a dormir en la noche, en mi campo. Y si al amanecer, toda la tierra estuviera mojada por el rocío, y el vellón de lana estuviera seco, entonces sabré que Jehová está conmigo. Escuche esto, se levantó por la mañana, y toda la tierra mojada, y el vellón estaba seco. Y Gedeón dijo, no se enoje mi señor, si vuelvo a hacer la prueba otra vez. Hoy hay algunos de arriba y de duro. Dios les confirma una vez, y ellos dicen, no, yo tengo que ir con la repetida. Y dijo, y dijo Gedeón, no se enoje mi señor, si esta noche hago la prueba al revés. Que toda la tierra amanezca seca, y solo el vellón mojado. Y la Biblia dice, amado hermano, atento, atento, atento. La Biblia dice, que en la mañana fue a ver el vellón, y toda la tierra estaba seca, y el vellón mojado. Y al estrujarlo, sacó un jarrón con agua. Y él dijo, reconozco que se va a estar conmigo. Y dijo a él, hágase la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, ahora me toca a mí, alaba lo que él vive. Me probaste a mí, ahora te toca a ti. Anda y destruye la imagen que tiene tu papá en la casa. Anda y destruye la estatua. El papá tenía un santuario en la casa. Anda y destruye lo que dijo Dios. Oiga, en toda la Biblia usted ve a Dios mandando a destruir la imagen. Y la Biblia dice que Gedeón esperó que estuvieran todos durmiendo, alaba lo que él vive, y arremetió contra el santuario. Le metió fuego a todos, rompió la estatua, lo hizo polvo. Alaba lo que él vive. ¡Viva! ¡Viva! Y la Biblia dice que por la mañana toda la gente del pueblo se dieron cuenta que Gedeón había roto todo el santuario, las estatus de yeso, quedaron esos polvos. Y Gedeón arrancó. Estaba escondido. Y dice la Biblia que el pueblo fue a increpar al papá. ¡Saca a tu hijo! ¡Tiene que pagar por lo que ha hecho! Y el papá habló con sabiduría, con la misma sabiduría que debería hablar el amigo católico. Y dijo, si estos muñecos que nosotros servimos tienen vida, que se defiendan solos. Que ellos cobren venganza de mi hijo. Alaba lo que él vive, no le pasó nada. No le pasó nada a Gedeón. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que los ídolos de ellos son muertos. ¡No los demás! Porque no pueden hacer el bien ni el mal. Mira, a mí a veces, cada cierto tiempo, me nardezco y me dan ganas de ahorcar una estatua y me dan ganas de agarrarlas en la polvo. Entonces un día, agarré una estatua de la Guadalupe y la horqué. Yo hacía locura, no es tan grabada, porque para todos no tenía grabación, pero a veces iba una procesión de católicos, todos con sus vírgenes, y yo horcaba una y pasaba con ella a la racha por el suelo así. Y como ella iba avanzando lentito, yo pasaba rápido así, nadie me alcanzaba. Y ya con la virgen a la racha, toda pelada. Para que los católicos se den cuenta que esos muñecos no sirven. Esos muñecos no tienen poder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Escúchame esto. Y me decían, ¡100.000 veces, maldito! ¡Ojalá la virgen te mate! ¡Hasta hoy no me ha matado! ¡Aquí estoy! ¡Alaba lo que él vive! Los muñecos, las estatua no tienen poder. ¡Sólo Dios tiene poder! ¡Aplausos! ¿Cuándo saben que los ídolos no tienen poder? yo he atacado a los puros muñecos si yo le hablara a un católico se pone a llorar el católico así que no digáis no, me discriminó porque yo era católico no, porque si eres católico te hago unas 40 preguntas bíblicas o mejor dicho de tu doctrina católica que me respondáis unas 5 a ver si me las puede explicar a nómbrame una pastor ¿dónde sale el bautismo de niños en la Biblia? todavía ni empezamos ya dijo ya no podemos avanzar ¿dónde sale el bautismo de niños en la Biblia? ¿cuál de todos los apóstoles mandó a que clamaran a María? oiga, joven, niña usted que miró a Sustá en la Biblia no hay ningún pasaje que diga que hay que clamar a María o a la Guadalupe ellos no pueden oír a los seres humanos solo Dios puede oír a los pecadores el pecador que clama Dios lo oye, lo perdona si es que está arrepentido de corazón ¿dónde dice la Biblia que debemos repetir el rosario o que debemos repetir el Padre Nuestro? no, porque el Padre Nuestro sale de la Biblia por supuesto que sale pero nos dice que lo repitas como papagayo lo que dice el Padre Nuestro eso es una oración modelo cuando le dijeron a Cristo enséñanos a orar Él jamás dijo cada vez que vayan delante del Padre repitan esto no, Él les enseñó eso es una oración modelo la oración modelo te enseña cómo debes presentarte ante Dios antes de arrodillarte a pedir saluda hay algunos que todavía ni saludan necesito esto, quiero esto otro cámbiame el carro dame un mejor trabajo bueno, bueno, está ahí delante de Dios de Papá Noel a Papá Noel la gente le pide pero hasta disparate a Papá Noel le podéis pedir lo que queráis porque ese diablo no existe ¿cuánto dicen a ver? así que habla nomás tú sabés que después te toca a ti mismo comprarle el regalo al cabrón chico le decía al cabrón chico pide lo que queráis que Papá Noel te lo va a traer y el otro escribe así una carta con cuestión y tenés que salir a comprársela ¿cuánto dicen a ver hermano? por eso los evangélicos no mentimos ¡ay! ¡ay! la mitad dijo amén los evangélicos no mentimos porque el que miente es del diablo por eso cuando viene esto de Papá Noel los evangélicos no le decimos al hijo oye Papá Noel va a pasar esta noche a la medianoche vamos a apagar la chimenea para que baje el viejo gordo ese no, métele fuego esa noche ¿cuánto dicen a ver hermano? esa noche hay que meterle fuego por si quiere venir un demonio a la medianoche que se queme el viejo panzón ese oye una vez estaba predicando de Papá Noel en contra de ese demonio ¿sabéis lo que vino alguien a decirme? a usted no le da miedo viejo loco me decían así viejo loco no le da miedo herir la sensibilidad de los niños en estas fechas especiales y yo le dije y vos vieja loca no te da miedo inculcarle una mentira toda la vida a ese niño y criarlo desviado de la verdad ¡alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! toda la vida con una mentira si Papá Noel no existe ¿cómo que existe? ¿creí en él? hoy hay gente vieja y cree en Papá Noel por eso te cuente al diablo todos los días ¿por qué? ya voy a seguir con Papá Noel ¿por qué Papá Noel no puede oír? ¿por qué esos demonios no pueden oír ni responder? porque eres tú el que responde ¿no es Papá Noel? ¿o es Papá Noel? ¿quién responde? ¿quién va a comprar el regalo? ¿o creís que los trineos esos vuelan de verdad? ¿cómo se llaman esos animales? ¿los renos ¿creís que de verdad vuelan? no, está ahí bien mal no sé qué fumaste esta tarde ¡jajaja! ¡renos volando! ¡te basaste! ¡alábalo que él vive! ¡oiga! ¡oiga! cuando usted clama a Dios Dios es el único escúchame bien es el único que tiene atributos que nadie más los tiene por ejemplo omnipresencia omnisciencia omnipotencia quiere decir que Dios tiene todo el poder quiere decir que Dios puede oír a todos los seres humanos en el mundo entero de día de noche a los chinos y abajo al mismo tiempo en cualquier idioma los puede oír a todos y puede responderle a todos ¡alábalo a Dios! ahora usted va a decir entonces pastor que ridículo eso de de papá noel y todo el cuento ese todo ese cuento todo es ridículo hermano todo es ridículo y ahora piensa en esto ¿y quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Allá está la grandota, mira Allá está la madre, dicen los católicos Esta es la iglesia madre Yo digo, sí, la madre de las rameras, dicen a mí La madre de las rameras de la iglesia católica ¿Cuánto dicen a mí, hermano? Le da palma de alabanza a Cristo La iglesia católica llena de mentiras Toda su doctrina es falsa, es mentira Es una iglesia impostora, una religión impostora Todo lo que enseñan es mentira Va contrario a la Biblia, a la palabra de Dios A su nombre Santo es el Señor Santo es el Señor ¿Qué tiene que hacer el ser humano para ser salvo? ¿Tiene que pagar manda? ¿Tiene que ir a confesarse? Oigan, mentiras para grande de la iglesia católica La gente hace fila Para ir a confesarse con un hombre de carne Igual que tú y yo Dígame esto, mire ¿Usted cree que un curita le puede perdonar los pecados? ¿Sabés lo que dice el cura? El cura dice ¿Cuál es tu pecado? Y ahí salta el otro Padrecito, me acosté con un hombre Me acosté con un hombre anoche Estaba medio ebrio Y el padrecito le dice Déjame el número Y los manda ¿Y sabés cuáles son las penitencias que da el cura? ¿Sabés cuáles son las penitencias que da el cura? El cura manda a la gente ¡Ah! Es grave tu pecado Ya ¡Ciena de María! Y treinta padres nuestros Es tu penitencia ¿Estás perdonado, hijo? No te olvides de tirarte agua bendita Oiga, ¿cómo se reirá el diablo? ¿Cómo se reirá el diablo de los católicos ignorantes que no leen la Biblia? Oye, amigo católico ¡Vende la estatua y cómprate una Biblia! ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Si quiere hablar conmigo, tiene que esperar Ahora estamos predicando la palabra Y si va a hablar del catolicismo, le voy a decir al tiro que va a salir perdiendo Ahora va lo que él vi Le voy a decirle Dama, ahí está la Biblia Muéstrame por la Biblia Que aquí no vale lo que usted diga Lo que yo diga Muéstrame por la palabra Si no está en la Biblia, no sirve Porque si alguno habla Debe hablar conforme a la palabra de Dios ¡Santo! Vamos, escuchemos la palabra Dejela que hable Estamos en la palabra ¡Bendito sea Dios! ¡Seguimos! Bendito sea Dios Dele palmas de alabanza al Señor De acuerdo a la palabra del Señor Todos los seres humanos entonces somos pecadores Tres dijeron amén De acuerdo a la palabra de Dios Todos los hombres somos pecadores Amén No hay quien haga lo bueno No hay quien haga lo bueno No hay quien no peque Todos somos pecadores Amén A unas se desviaron A unas se hicieron inútiles No hay quien busque a Dios Amén Y por cuanto todos pecamos Dice Dios Todos estamos destituidos De la gloria de Dios Todos Todos No hay nadie Que pueda decir Yo no peco Amén Yo soy bueno Yo no hago daño a nadie Son frases típicas de la gente hoy día Pero es delante de Dios Búscame Jeremia Jeremia 2.22 Y búscame la Jeremia 49.15 Santo es el que vive ¿Cuál es esta? Aunque te laves con lejía Amén Y a montones jabón sobre ti La mancha de tu pecado permanece aún delante de mí Hijo que va ¿Qué significa eso entonces? Santo es el Señor Gloria a Dios 50.15 ¿Cuál es? El que dice amado hermano Que son vuestros pecados los que me han separado de Dios ¿Ah? Isaías Búscame Mira No hay hombre bueno sobre la tierra que no peque y haga siempre el bien No hay Ni siquiera uno Todos los seres humanos hemos pecado La Biblia lo reitera En cantidad de pasaje Por ejemplo Romano 5.12 dice Que así como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y el pecado trajo consigo la muerte Y la muerte se le pasó a todos los hombres Por cuanto todos Pecaron Amén Escucha esto Escucha esto ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos separa de Dios Amén Pero como que me va a separar Cuando tú pecais Quería arrancar Cuando tú pecais No quería arrodillarte a orar Cuando tú pecas No quieres la Biblia Cuando tú pecas No quieres cantar Cuando tú pecas No quieres ir a la iglesia Cuando tú pecas No quieres acercarte a Dios Porque el pecado Te aleja de Dios Por eso la Biblia dice Son vuestras iniquidades Las que han hecho separación Entre Dios Y los hombres Pero vuestras iniquidades Han hecho división entre vosotros Y vuestro Dios Escucha esto Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros Su rostro Para no oírlo ¿Por qué Dios no nos oye? Por vuestros pecados Y vuestros pecados Dice Han hecho ocultar de vosotros Su rostro Para no oír Porque vuestras manos Están contaminadas Vuestros dedos llenos de iniquidad Santo es el Señor Vuestros labios Pronuncian solo mentiras Y vuestra lengua Habla maldad No hay Quien clame por justicia Ni quien juzgue por la verdad Confían en vanidades ¿De qué se trata eso? Confiáis en la fuerza del hombre Confiáis en la tarjeta de crédito Confiáis en el banco Confiáis en tantas cosas No confiáis en Dios Hermano Estoy leyendo la Biblia En la Biblia La que dice que el pecado Te separa de Dios Yo le digo esta tarde Nosotros que somos cristianos Cuando hemos cometido pecado Falta delante de Dios ¿Cómo lo sentimos? Golido Mal ¿Y cuántos están aquí en la plaza? ¿Y conocen el Evangelio? ¿Y andan descarriados? ¿Y qué lo hizo? Apartarse de Dios ¿Por qué no puedes volver a la iglesia? Por la causa del pecado Porque el pecado te aparta Te aísla de Dios Te separa de Dios Es el pecado, mi amigo El que ha hecho división Entre vosotros y Dios Y fíjate Fíjate que Dios siempre ha estado ahí mismo Pero es el hombre que huye Cuando Adán y Eva pecaron Se escondieron Y trataron de protegerse Por eso los hombres cuando pecan Tuercen la Biblia Buscan pasajes bíblicos Los tuercen Para acomodárselos Por eso nosotros debemos amar a Dios Y su palabra Si usted es genuino Si usted es genuino el verdadero No aún no use la Biblia Para encubrir tu pecado Si la palabra te habla Que te hable nomás Si te duele Que te duela nomás Es palabra de Dios Pastor ¿Y qué puedo hacer? Estás huyendo de Dios Estás en pecado Estás lejos de Dios No sientes a Dios Estás frío Ahora entiende ¿Por qué? Estás como estás Estás en un estado Deplorable Espiritualmente No sabes qué hacer Yo te tengo la solución esta tarde Vuelvete a Dios Vuelvete a Dios en esta tarde Arrepiéntete de tus pecados Vuelvete a Cristo Cristo te perdonará Cristo tiene una sangre preciosa Para alabar y perdonar Al tal más vil pecador Cuando se conviertan a mí Dijo el Señor Yo tomaré sus pecados Y los arrojaré a lo más profundo De la mar Y nunca más me acordaré de ellos Otra bendición Otra promesa Dice cuando se conviertan a mí Yo Sacaré su corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Un corazón sensible A la palabra de Dios Tu corazón está de piedra Te das cuenta Que estás lejos de Dios Apartado Vuelvete a Dios en esta tarde Reconcíliate con Dios No busquen más a Dios allá afuera El diablo te ha engañado Estás siendo dirigido por espíritu inmundo Conociendo la palabra de Dios Te ha ido delante de los brujos Conociendo la palabra de Dios Te va a detrás de las estatuas Estás buscando por todos lados Has pedido que te lean la suerte Te has tomado aguas amargas No sabes qué hacer Tienes que volverte a Dios esta tarde Volveos a mí Volveos a mí Dijo el Señor Y yo me volveré a vosotros Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros A lo mejor tú clamas En tu corazón Y dices Señor Ten misericordia de mí Dios quiere tener misericordia Pero tú tienes que venir a Él Y en esta tarde Queremos ofrecerte una oración Por salvación de tu alma No importa lo que hayas eso Ni quien seas Dios puede perdonarte Dios puede perdonar hasta el más vil pecador Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ahí donde estás Hazme una señal con tu mano Así como yo lo hago Vamos a orar por ti Dios te bendiga Solo levantala Quiero verla arriba tu mano Para orar por ti Dios bendiga esa mano arriba Dios te bendiga Dios te bendiga Solo levantamela Quiero ver tu mano arriba Hay alguien aquí Que quiere entregar su vida al Señor Que quiere reconciliarse con Él Vamos a orar por ti en esta tarde Vamos, levántame tu mano Dios te bendiga, joven ¿Hay alguien más? Dios te bendiga en la banca atrás Los hermanos allá Levanten su manito Vamos a orar por ustedes Este es el momento Esta es tu oportunidad Para ti es gratuito en esta tarde Quieres entregarte a Dios Quieres reconciliarte Levántame tu mano Dios te bendiga, muchachos Dios te bendiga, niñas ¿Hay alguien más? Levántame tu mano Dios te bendiga, varón Entrégate a Cristo Vuelvete a Dios Dios perdonará tus pecados Te hará nueva criatura Borrará tus rebeliones Él hará todas las cosas nuevas Pero tú tienes que dar el paso de fe Dios bendiga a esa familia Dios les bendiga Dios te bendiga, dama Entreguémonos a Dios Dios te bendiga, vengan un minuto Vengan un minuto Y vengan aquí para orar por ustedes Vengan, denme un minuto Pasen aquí Vamos a hacer una oración Sean valientes Vengan Vamos a orar delante del Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Venganse, venganse Todos los que levantaron su mano Dios te bendiga Vamos a orar delante del Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos a orar Dios te bendiga Ven, ponete aquí Dios te bendiga Vengase, vengase Los que levantaron su manito Vengase Dios te bendiga Dios te bendiga Escucha lo que dice la palabra del Señor Dios te bendiga, joven Dios te bendiga Vamos a orar al Señor Dios te bendiga Escucha lo que dice la palabra del Señor Dice, basta ya el tiempo pasado Para ver eso lo que agradaba a los gentiles Andando según las concupiscencias Dios te bendiga Estamos en reunión Estamos en reunión Respeten, por favor Gánese la fila si va a orar Y si no tiene que salir Porque estamos orando por la gente Si usted no va a orar Se gana atrás Si no, tiene que salir Porque vamos a orar Aquí tenemos que respetar esto Vamos a orar ahora Este es un momento importante Vamos a orar Si hay alguien más Que ha oído esta palabra Y que necesita a Dios en su vida Vengase Hay 10 segundos antes de orar Vamos a orar por ustedes Vamos a reconciliarnos con Dios Vamos a pedirle a Dios Que perdone nuestros pecados Has conocido del Evangelio Dios te bendiga Has conocido del Evangelio Y estás apartado Viene uno más Viene uno más Gánese acá por favor Más casi Para que le demos lugar Ven muchachos Ven aquí al ladito de ellos Aquí estás bien ya Dios te va a recibir esta tarde Nosotros también Ya Dios te bendiga Dios te trajo Dios te tocó Es el toque divino Nadie puede hacer esto Solo Dios Y Dios es Espíritu Él no se ve Dios es Espíritu Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Mantén tus ojitos cerrados Que Dios está aquí en esta tarde Cierren sus ojitos Dios te bendiga muchachos Dios te bendiga joven Dios te bendiga varón Dios va a hacer una obra en ustedes Mantengan sus ojitos cerrados Clamando Conversando desde ya con Dios Él está aquí en esta tarde Él es bueno Cuánto bien nos ha hecho Este varón ya vino la semana pasada Y hoy día vino de nuevo Eso quiere decir que Dios está haciendo algo en él Hoy día vino de nuevo Quiere decir que el Espíritu Que está aquí adentro Tiene hambre y sed De oír la palabra Dios te bendiga muchachos Dios te bendiga Vénese ahí Dios te bendiga Vamos a orar al Señor Vamos a pedirle a Dios misericordia Vamos a pedirle a Dios Que nos perdone Porque el cura no nos puede perdonar Pero Dios sí puede Dios puede borrar nuestros pecados Y puede limpiarnos de toda maldad Si hay alguien más Que escuchó la palabra Y necesita de Cristo Venga a reconciliarse con Dios Hay 10 segundos y cerramos el llamado 9 8 7 6 5 4 3 2 ¿Hay alguien más? Dios te bendiga Vamos a orar por ti Te bendiga Vamos a orar ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Dios te trajo aquí ya Dios te trajo ¿Conoces del Evangelio? Dios te trajo Entrégate a Dios esta tarde ya Entrégate a Dios Vuelvete a Dios de verdad El hermano Alexander ¿A dónde está? Vente tú con él Y tú reemplázalo ahí hermano En el motor El que va a orar por ti También es de Perú ya También Dios lo rescató del mundo De los visos Míralo, míralo atrás está Dale un abrazo Bienvenido Dios rompe las cadenas esta tarde El diablo está luchando No los deja Los espíritus inmundos No los dejan Pero Dios tiene más poder Dios tiene poder Para limpiarlos Dios tiene poder Para cortar cadenas de atraduras Droga, vicio, alcohol Prostitución Lo que sea Dios lo va a romper en esta hora Cierran sus ojitos Y oren conmigo Dios está aquí A través de su espíritu Y vamos a volvernos a Dios Él dijo Clama a mí En Jeremías 33 Verso 3 Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Vamos a aclamar delante de Dios Usted diga conmigo así Padre nuestro Vamos, repitamos todo Diga Padre nuestro He oído tu palabra Y vengo ante ti Te necesito Haz misericordia conmigo Yo me he descarriado Yo me he alejado Necesito que me perdones Hazme una nueva criatura Ya no quiero ser el mismo Límpiame de mi maldad Borra mis rebeliones En esta tarde Públicamente Me arrepiento de mis pecados Y te pido perdón Incribe mi nombre En el libro de la vida Vamos a repitar conmigo Yo no me quiero perder Yo quiero ser salvo Gracias Padre Por dar a Jesucristo A la muerte por mí Gracias por resucitarle Porque yo creo Que Jesús resucitó Y hoy lo recibo en mi vida Como mi Señor y mi Salvador Como mi Señor y mi Salvador Yo confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y creo en mi corazón Que Dios le levantó De entre los muertos Y creo que por esta oración Yo soy salvo Yo soy salvo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Señor Gracias Señor Gracias Déjenme orar por ustedes Amén Oro por ustedes Padre bendícelo Libralos del mal Hemos orado por ello Señor La bendición del Eterno Venga sobre su vida La bendición del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Úngelos Úngelos Líbralos Líbralos Dios mío Es afuera Todo Espíritu del Diablo ¡Fuera! ¡Fuera! Espíritu inmundo Déjalo libre Te ordenen el nombre De Jesucristo Te vayas fuera ¡Fuera! ¡Fuera! El varón queda libre Para la gloria de Dios Tú lo compraste A precio de sangre La sangre de Cristo Lo revive La sangre de Cristo Lo lava La sangre de Cristo Mira a su madre Está orando por él Mira a su familia Está orando por él ¡Dios mío! Ahora Padre Haz la obra en él Tócalo Espíritu Santo Llénalo Llénalo de esa presencia Que él conoce Dios mío Llénalo Espíritu Santo Llénalo de esa presencia Que conoce Dios mío De sus niñez Él ha escuchado siempre La palabra Dios mío está descarriado Apartado Ahora Vuelvelo al camino Ahora Padre Rompe toda cadena Del diablo Desata toda ligadura Ahora en el nombre De Jesús Es cicería brujería Es cicería brujería Atadura Trabajo Todo se rompe Todo se rompe en el nombre De Jesús Alaba a Dios 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 Todo se rompe en esta hora Quedan libre Para la gloria de Dios Libre para la gloria de Dios Libre para la gloria de Dios Bendícelos Señor Y la obra que comenzaste En este varón Dios mío Padre celestial Perfecciónala Cada día Con tu palabra Padre Guíalo a escuchar Tu palabra Cada día Señor Por misericordia Y así en cada uno Señor En el nombre De Jesucristo Lávalos Lávalos y límpialos Protéjelos El diablo Quedrá atacarlos El diablo Quedrá restruirlos Pon cerco De fuego Alrededor de ellos Y reprende Toda tiniebla En esta plaza Espíritus Inmundos Retroceran En el nombre De Jesús Quedan libres 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 Limpios Para la gloria de Dios Limpios Libres Bendice este niño Padre Bendíselo Dios mío He sido valiente Señor El diablo No quería que pasara Al frente Pero tú le diste Fuerza Fortaleza Para pasar Dios mío Dios mío Padre amado Gracias que tu espíritu Lo ha tocado Porque Dios mío Sin el toque divino No podríamos pasar Acá al frente Cuando oímos Tu palabra Tu espíritu santo Trabaja en nosotros Y tú lo llamaste Dios mío Para que él pase Y aquí está Frente a ti Dios mío Límpialo Que esta experiencia Señor Cambie su vida Para siempre En el nombre De Jesús Para tu gloria Padre Hijo Y Espíritu santo Y Espíritu santo Amén 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 Existe un saludo Desenvuelta, desenvuelta Atrás de ustedes hay una hermana, un hermano Desenvuelta Les queremos dar un abrazo Les vamos a dar un abrazo Les gustaría que oremos por usted la iglesia Les gustaría que oremos por usted la iglesia Vamos a orar por usted, anote su nombre Vamos a orar por ustedes en la iglesia Hay 21 almas que al frente Chao varón, Dios te bendiga Te invitamos El domingo Para el domingo Dios te bendiga Dios te va a arrancar hasta los aros aquí Pero como nuevo Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Cuántos saben que Dios aquí le arranca a los aros? Le saca a toda la mugre que le puso el diablo Esos que son Una chame de la nariz Todo eso le saca Gloria a Dios Bendito es Dios Creador del cielo y de la tierra Creador nuestro Gracias Señor por tu palabra Gracias que nos has bendecido Gracias nos despedimos de los hermanos Que están en la sintonía ¿Hay alguno o no hermano? ¿Está ahí el tiempo? ¿Como 450 hermanos? Le despedimos Dios me lo bendiga Esto es lo que hacemos Evangelismo al aire libre Por donde Dios quiera nos lleva Vamos Nos despedimos Esteban Adiós